¡Hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Él es David y ella Antonella y juntos somos To Love Bears. Y hoy queremos hablar de un tema importante de cosas que están pasando últimamente acá y es con respecto a la xenofobia o supuesta xenofobia o no sé. Vamos a ver el video. Pues sí, últimamente ha llamado la atención esto de lo de la xenofobia porque, bueno, muchos de los comentarios en nuestros videos han querido que toquemos este tema, incluso estamos metidos en grupos de WhatsApp donde nos han invitado a que hablemos sobre esto, ¿no? Nosotros queremos hacer este video porque, de verdad, hay gente que ha lamentablemente rechazado a venezolanos, pero como hemos hablado en distintos videos, no creemos que sea la mayoría del peruano que esté haciendo esto. O sea, no estamos metiendo a todo el peruano de que, mira, el Perú es xenofóbico en general, ¿no? Porque no es así. Ese es el error de estar generalizando porque realmente nosotros ya llevamos casi tres años. No, más de tres. Más de tres años. Ah, ok. Ya llevamos más de tres años acá en Perú. Y gracias a Dios, o sea, jamás hemos tenido algún gesto de xenofobia hacia nosotros. O sea, hemos tenido, o sea, alguna cuestión, pero no lo tomamos como xenofobia, pues, ¿ok? No es algo que lo tomemos... Sino como más bien en la persona es problemática. Exacto. Así es que lo hemos tomado. En una persona frustrada o equis, pero no lo tomamos como algo xenofóbico. Y en todo este tiempo, bueno, como les estoy comentando, no hemos sentido ese rechazo o que no estén señalando por nuestra nacionalidad o que, mira, este, mi trabajo me estén tratando mal o voy a comprar algo y, no sé, me vienen con mala cara. No, jamás me siguen atendiendo bien, con la misma amabilidad, cortesía y, bueno, como son los peruanos. Entonces, yo creo que es más que todo llamar a la reflexión, ¿no? De que no tengamos que generalizar, porque ese es el error. Nosotros también nos molestamos porque nos generalicen, ¿sabes? Y nosotros hacemos lo mismo. Entonces, ¿sabes? Como estos días nos dijeron que si queríamos formar parte de una campaña contra la xenofobia y, o sea, más bien, diríamos, no hacer una campaña contra la xenofobia, sino más bien una campaña de que nos sigan viendo o que sigan viendo a los venezolanos como de buena cara, ¿sabes? Como que vamos a hacer una campaña de, bueno, vamos a limpiar una plaza, vamos a limpiar las playas, no sé, pintar pared, equis, recuperar espacios. Porque realmente aquí en Ica no he visto, o sea, tampoco hemos sentido... No ha llegado... No ha llegado la xenofobia como tal, no sé, no hemos sentido. Pues como te digo, a nosotros, personalmente, no hemos sentido xenofobia directamente. Nosotros nos seguimos sintiendo acá en Ica como hace más de dos años que llegamos. No hemos visto absolutamente ningún cambio en el trato. Entonces nosotros decir que hemos sufrido xenofobia estaríamos realmente mintiendo. Porque no, porque no nos ha pasado. Hemos tenido un caso, como lo dijo David, pero la persona no es que sea xenofóbica, la persona es problemática. Y más allá de esa persona que hemos tenido, pues, la mala suerte de encontrárnoslas en el camino, más allá de eso, pues, no nos ha pasado nada más. Y nunca hemos hablado de este caso que nos ha pasado primero porque no creemos, no creo que tengan la importancia, no hay que darle la importancia a esa persona. Y segundo, pues, respeto a nuestros amigos peruanos que queremos muchísimo, ¿no? Ahorita está pasando un fenómeno que nosotros consideramos bastante raro, si se podría decir. Pero de algo estamos totalmente seguros y es que las redes sociales es una cosa y lo que pasa en la calle el día a día es otra. Ahora, yo no dudo que en la vida real, por llamarlo de algún modo, si haya personas que hayan sufrido xenofobia, porque si es así, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no hay peruanos xenofóbicos y que aquí la xenofobia no existe en lo absoluto, porque sería también mentir. Pero como dice David, nosotros tenemos la certeza que ese no es la mayoría del peruano. Es un grupo reducido, es como decir que los delincuentes venezolanos sabemos que es un grupo reducido, pero sabemos que la mayoría es gente trabajadora, gente honesta, gente que simplemente quiere mejorar su calidad de vida y lo mismo pasa con los peruanos. Sabemos que la mayoría no es la gente que rechaza al venezolano, sino todo lo contrario. Es un pequeño grupo que, bueno, quizás caen en el error de generalizar muchas veces producto de la ignorancia o muchas veces producto de las mismas redes sociales o de los mismos medios de comunicación que ven y ven y ven noticias, se dejan manipular fácilmente y caen en el error de generalizar a todo un país. O sea, una cosa es lo que sucede en las redes sociales y otra es muy diferente a lo que vivimos día a día. Y esto lo decimos porque si ustedes se ponen a ver nuestros videos o de repente ven el video en el que yo me expreso pidiendo perdón a Perú desde la humildad, lo que hacen es como que me vieron vulnerable y aprovecharon para atacarme y llenarme de insultos y diciéndome que me largue del país. Pero la verdad, señores, es que, repito, una cosa son las redes sociales y otra cosa muy diferente a lo que pasa en el día a día. Esas personas que comentan detrás de una pantalla, la mayoría de las veces son personas frustradas, personas que no han logrado nada en su vida. Son personas tan frustradas que la única manera de ellos creer que van a sacar su frustración es atacando a otras personas. Y esto no pasa solamente en el ámbito de las nacionalidades, esto también pasa en las redes sociales, esto es un tema muy común, le pasa hasta a los mayores youtubers. Se han hecho virales tantas noticias negativas. Y falsas. Y falsas. Y yo les voy a dar dos consejos. O sea, la primera, investiguen bien la fuente, investiguen bien la noticia antes de divulgarla, porque muchas veces estas noticias son falsas y tienen un fin de trasfondo que es justamente generar, crear xenofobia. Entonces, creo que debemos ver bien si esta noticia es real o no. Y como segundo consejo, te lo voy a decir a ti que estás viendo este video, es mirar, ve bien antes de hacer un comentario negativo contra los venezolanos. Porque creas o no, tú no estás dejando mal al venezolano, estás dejando mal a tu país y al peruano. Ustedes no tienen ni idea cuántas personas de otras nacionalidades nos escriben a través de Instagram, de Facebook, por mensajes privados y por correo electrónico, solidarizándose con nosotros. Nos escriben desde España, nos escriben desde Chile, nos escriben desde Colombia. Hasta los mismos peruanos que están afuera. Hasta los mismos peruanos que están afuera diciéndonos, ustedes no merecen esos malos tratos. Váyanse de Perú, váyanse, busquen oportunidades en un país donde no haya xenofobia. Sobre todo a raíz del último video este que se quede, perdón, Perú, mucha gente de otras nacionalidades se solidarizó increíblemente conmigo y con todo eso le respondemos que es una minoría. Que es una minoría y que la mayoría de estas cosas solo suceden en las redes sociales. Entonces tú, como consejo, te digo, aunque tú no lo creas, con esos mensajes que estás enviando, insultándome o insultándonos y diciéndonos vete de mi país y todas esas cosas, aunque tú no lo creas, lo que estás haciendo es dejar mal a Perú y al peruano. Bueno, muchos de los extranjeros que ven esos comentarios dicen esta es la gente de Perú, así tan grosera es, así tan mal hablada es, así tan mal educada, así tan intolerante. Eso, ese es el mensaje que tú estás dejando al resto del mundo con tus comentarios. Entonces esto es un llamado a la reflexión. Y para los que nos escriben solidarizándose, les repetimos nuevamente... Gracias. Gracias, gracias por supuesto. Y bueno, esto es un fenómeno que más que todo está en las redes sociales, pero no es un fenómeno de la calle, el día a día. El peruano realmente no es así. El peruano es una persona hospitalaria, solidaria, amable. Y bueno, si es verdad que a lo mejor algunos escriben desde su rabia y su frustración y también es entendible por la cantidad de violencia que se ha generado en manos de los venezolanos. Pero la verdad es que el peruano, a pesar de todo esto, sigue siendo personas súper hospitalarias y súper amables. También decimos esto es porque muchas personas como nuestra familia, amistades, nos han escrito, ¿sabes? con esa preocupación que se les... O sea, porque me imagino... Bueno, ¿quién se imagina la información que les llega a ellos? Pues las noticias. Entonces de esta manera ellos se preocupan y uno tiene que decirle, no, vale, o sea, mira, aquí no es que no esté pasando nada, ¿no? Obviamente, pero al grado de cómo se lo están contando, no es. Sí, muchas personas nos escriben y dicen, estoy preocupada por la xenofobia que hay allá, cómo se sienten, cómo están. Y uno se queda así como que, ¿ah? ¿sabes? Porque la verdad es que yo me imagino que ellos... O sea, yo creo que ellos se imaginarán que uno sale a la calle y los miran, a uno los miran feo. Y qué sé yo, qué cantidad de cosas pasará por su cabeza, pero esto es producto mismo de las noticias que ellos reciben. Entonces, ustedes son los que quedan mal. No somos nosotros, son ustedes. Entonces, un poquito de... O sea, tiene que... O sea, midan un poquito de eso y se los digo como consejo. Yo no lo estoy diciendo porque por más nada, sino porque la imagen que están dando al resto del mundo es una mala imagen sobre los peruanos y sobre Perú. Entonces, yo sí siempre digo, pues, no, o sea, no está pasando... O sea, no es como dice David, no es que no esté pasando nada, pero no al grado de lo que se imagina la gente. Claro. Le voy a poner un pedacito de un mensaje de... De una nota de voz que me dejó mi papá anoche. Preocupado justamente por el tema de la xenofobia. Bueno, que siga pasando un día chévere hoy. Un abrazo para ti, un beso. Un abrazo para David. Dios me lo bendiga. Un poco preocupado por aquí, por la xenofobia. Allá en Perú. ¿Cómo está? Cuéntame, ¿cómo está eso por allá por Ica? Porque la verdad que me tienes sumamente preocupado eso. Entonces, este... Es un poco... Esto nada más es una muestra de los mensajes que venimos recibiendo de familiares y de amigos. Se han viralizado muchas noticias que son falsas, pero entre ellas se han viralizado otras que sí son reales, como la chica que golpearon simplemente por ser venezolana, que la golpeó un serenazo, así que creo que es así. Y sobre una marcha, este que se realizó en Tafna. Este... También pensamos que los que... Justamente los venezolanos que hablan de la xenofobia son los que han llegado reciente, o tienen poco tiempo acá en Venezuela. Venezuela. Ojalá. Tengan poco tiempo acá en Perú. Y es producto que a lo mejor ellos están recibiendo ese rechazo, es también por las cosas malas que han hecho esa minoría de venezolanos malos que han llegado. Pero bueno. Bueno, no vamos a extendernos más en este video, porque ya se nos está acabando la batería de la cámara. Así que, pues nada. Esto queríamos simplemente hacer un llamado a la reflexión, dar nuestro punto de vista acerca de lo que está pasando. Y pues nada, ya nos vemos entonces en un próximo video. Así es. Entonces se les quiere un abrazo, y bueno, el llamado a la paz y a la unión. Exactamente. Chao. Chao. Y todo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.